Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más mi amor Pues me fuiste traicionera Tú me fuiste traicionera Ya no quiero sentir tu calor Ni palabras de tu falso amor Pues me hicieron mucho daño Al saber tu desengaño Escuchando aquellas palabras que un día me dijiste Cuéntame yo aquel lindo sueño porque me dijiste Tus palabras son tan mentirosas Ya no quiero creer en tus cosas El martirio será lo mejor Ya no creo en tu falso amor Tus palabras son tan mentirosas Ya no quiero creer en tus cosas El martirio será lo mejor Ya no creo en tu falso amor Para la gente de Oklahoma y Atlanta, Georgia Jorge Jaramillo y Alejandro Estrada Los de la cumbia Ya no quiero verte más mi amor Ya no quiero verte más mi amor Pues me fuiste traicionera Tú me fuiste traicionera Ya no quiero sentir tu calor Ni palabras de tu falso amor Pues me hicieron mucho daño Al saber tu desengaño Escuchando aquellas palabras que un día me dijiste Cuéntame yo aquel lindo sueño porque me dijiste Tus palabras son tan mentirosas Ya no quiero creer en tus cosas El martirio será lo mejor Ya no creo en tu falso amor Tus palabras son tan mentirosas Ya no quiero creer en tus cosas El martirio será lo mejor Ya no creo en tu falso amor El martirio será lo mejor Ven a tus besos Gracias.